En San Antonio Areco, ya grabamos un modelo de gestión entre Sañar y el municipio, que hizo que, habiendo tomado la red cloacal con una cobertura del 29%, ya estemos por encima del 70%. Además, hemos resuelto un problema histórico en la ciudad de San Antonio Areco, como es la concentración de nitrato en el agua. De esta forma, hemos mejorado la prestación del servicio de agua potable a nuestros vecinos. Por otro lado, también hemos ampliado la cobertura de radio servido de agua potable del 81% a más del 94%. Y, por supuesto, no son solo números, hay una consecuencia directa en la mejora de la salud pública.